Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que estén teniendo un excelente, excelente día Mi nombre es Cristina, para las y los que no me conocen El día de hoy estoy muy, 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 muy feliz por estar un día más aquí compartiendo algo de mí para ustedes El día de hoy, como ven, estoy otra vez en el área del café de mi cocina Y el día de hoy, vamos a estar decorando esta bonita área, que no va a ser de este lado Así que va a ser de este lado, así que sin más que decir, comenzamos este video Pues bueno chicas, vamos a hacer dos bases, la primer base que voy a estar haciendo va a ser con este candelero Este yo lo compré en Walmart y voy a poner también este plato Este yo lo compré en Gualdos y va a quedar de esta manera La segunda base que voy a hacer, voy a poner este candelero sobre este plato Este candelero también lo estuve comprando en Walmart Sobre este, voy a poner este plato Sobre este, voy a poner este otro Y sobre este, voy a poner este que va a quedar así Y así es como nos van a quedar ambas bases chicas Pues bueno chicas, voy a volver a poner esta Que como les comentaba, la verdad es que no sé que sea Pero esta nos sirve perfectamente bien aquí para el área del café Así que lo voy a estar poniendo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!